¿Qué tal amantes y fanáticos de la cuádriga? ¿Estáis aburridos porque no hay temporada de Fórmula 1? Pues aquí está la solución, joder, me cago en todo. Aquí tenemos carreras de cuádrigas. Un saludo de Irpelogo Cantor. A mi derecha está Ernie. Hola. ¿Qué tal, Ernie? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí preparado para otra carrera más. ¿Estás contento o estás enfurruñado? Estoy contento, estoy contento porque la última carrera fue un éxito rotundo. Rollo consiguió su primera victoria en su segunda carrera. Pues entonces sería rollundo, un éxito rollundo. Un éxito rollundo, vamos. Más que rotundo, porque si fue rollo... Fue rollo, fue un éxito rollundo totalmente. Rollundo. Bueno, pues, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Tienes pensado o qué? Sí, vamos a coger a nuestro amigo Amancius. El veterano, Amancius el Bruto. Y vamos a ver si esta vez Amancius consigue el primer puesto. ¿Cómo se llamaba aquel de Pressing Cast, tío? ¿Brutus Airquake, que era? Eh, Terremoto Airquake. Terremoto Airquake. ¿No había un Brutus? No sé si se llamaba Brutus o no. Igual estoy yo confundiendo cosas. No sé, es que se parecía un poco a Brutus de Popeye. De Popeye, ¿verdad? Sí. Yo creo que tenía ahí un cruce extraño. Bueno, pues vamos a ir con nuestro amigo Amancius. Amancius el Bruto, señoras y señores. Ese auriga que no ha caído nunca al suelo. El público borracho, cuidado con el carril exterior, Ernie. Bien, bien. La gente va a lanzar cosas. ¿No quieres apostar? Nunca apuestas, eh. Nunca apuesto, nunca apuesto. Y... Mira, le he picado, le he picado. Vamos a apostar, venga. Consiguió picarle, mira. Vamos a apostar 183. En caso de ganar te llevarías, aparte del premio, 549. Pues venga, vamos a apostar. Es una pequeña cantidad, algo simbólico. Algo simbólico. Sí, 183. Es un rajado, tío. Bueno, venga, venga. Es una broma, hombre, es una broma. Pero para llevarnos un poquito, al menos llevarnos mil denarios. Fíjate, de salirte la jugada, ojito al dato. Sí, sí. Es que las apuestas también forman parte del juego. Y bueno, y de no salirme, pues pierdo 333 denarios. Que es simbólico. Es simbólico, es simbólico. La pasta que tiene, señor Florentino. Es más, que es posible que si quedo en un segundo puesto, pues ya los amortice igualmente. Ernie Florentino Pérez. Y por suerte es algo bastante por el interior. Sí, por suerte para la origa. Atebodous. Es el va de culos, ¿no? Cleopatros. Debe ser primo de Cleopato. Cuidado. De Cleopaco, perdón. Cuidado. Que me han copiado el nombre, tío. Espérate un momento. Es Cleopatros. Tío, vamos a ver. A ver si este juego aprende. Yo creo que sí. Que los nombres que le pones se van quedando. Porque yo le puse Cleopatro en la anterior temporada. Le puse Cleopatro a una origa como clara coña masculinizando Cleopatra, ¿no? Sí, sí. El símbolo de belleza femenina por excelencia, ¿no? Cleopatra. Y ahora me sale aquí un Cleopatros, tío. Ya ves, ya ves. Y bueno, ya aquí tenemos a algunos conocidos. Cleopatros, Sidonius, Terminus, Paulinus, Nikon y... Este es nuevo. Temistocles. 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 Tiene el nombre de guay, ¿no? Sí, sí. Temistocles. El típico que hace bulto en un grupo de amigos y nunca sobra, ¿no? Exacto. Ese mismo. Que siempre que lo miras estás sonriendo, ¿no? Ese, ese. Aunque nunca habla. Bueno, de momento te pones en cabeza con Amancius. Y ese que va por interior, ¿va a besar la lona? No. La ha salvado. La ha salvado. A ver si aguanta, a ver si aguanta. Es el va de culos. Va de culos y Cleopatros, que va tercero. Me tiene muy rayado el tema de que se llame Cleopatros. Ya. Aquí me voy a defender porque no me fío un pelo. Pero vamos a ver. Y creo que he hecho bien. Entonces lo que hace el juego es quedarse con nombres que tú le pones... Y los modifica. Y les añade una S. Eso parece. Es una paranoia, tío. De programación. Sí, sí. O sea, el tío que ha creado este juego, que por cierto es un juego español. Es un puto genio. O sea, ¿cómo se le ocurre esa historia, tío? Es decir, bueno, cuando la gente ponga un nombre... Vamos a programar que luego aparezca en el juego modificado. O sea, es increíble. Me parece asombroso. Eso o ha sido una casualidad. Cleopatros, tío. Tú dime a qué mente que no fuera Irpe se le ocurriría ponerle Cleopatro a una persona. No sé, hay gente muy rara por el mundo. No te voy a decir que no, pero... Yo te juro que lo puse yo, ese nombre. O sea, no me lo copié. No, no, me lo creo, me lo creo. Cleopatro lo puse de... Vamos. No sé, me parece muy extraño todo este tema. Mito, realidad. Bueno, vamos a centrarnos. Amancius se ha puesto primer a co. Ya ves. Yo creo que esta carrera ya la tiene en el bolsillo. Yo creo que sí. Mucho se ha de torcer la cosa para que no gane yo. Yo, eh. Cuidado, eh. Sí. No Amancius, no. Él. Yo, yo. Cuidado con Ernie Florentino Pérez. Ya empiezo a ser un poco Mourinho más que Florentino Pérez. Sí, eres una mezcla de todo lo peor, Ernie. O sea... Hay que ver, hay que ver. Todo lo peor del deporte, ¿sabes? Se resume... En mí. En ti. ¿Qué te parece el piropo que te acabo de echar? Hombre, es... Es algo... Es algo a tener en cuenta. Es como... Ser lo peor... También es como ser lo mejor de lo peor, ¿no? Hombre, tiene... Claro, depende de cómo lo mires. Hay... Hay gente... Mira Alaska, ¿no? O sea, hay que decir... Sí, sí, voy. Hay gente que hace una virtud, ¿no? De ser de lo peor, pues hace una virtud de eso. Si hay algún fan de Alaska aquí ahora, se va a sentir ofendido. ¿O no? Ya no quedan. No quedan. Fan de Alaska ya no hay. Son de Mario Vaquerizo. Bueno, pues... Ahí está. Ahí está un primer puesto. Segunda victoria consecutiva del equipo Mercasiena. Bien, bien. Quinta victoria de Amancius. En su implacable trayectoria desde que empezó. Y además has ganado... Exacto, he ganado la apuesta. Has ganado el pico de 999 de Narius. Así, por la cara, mira. Primera apuesta... Pues primera vez que gano. ¿Eh? Sí, te enganchan. Cuando haces la primera apuesta, ganas y dices... ¡Oh! Me he picado. Bueno, sigo apostando, sigo apostando. Y ahí ya pierdes hasta los calzoncillos. Vale, pues te encabeza. ¿Vale? En la siguiente apuesto el doble. Vale. Pues mira, mira. Ya tienes un pico ahí. Ojito al pico, ¿eh? Sí, sí. El pico que te daría si quisieras para comprar el carrer. Exacto. O incluso si no me importa quedarme con solo 3.000 de Narius, me daría para el veterinario. Pero no voy a hacerlo. Y voy a dejarlo así para el siguiente día. ¿No compras el carrer? Ostras. Yo, fíjate, te lo digo en serio, sería una buena inversión, ¿eh? La verdad es que... A ver, que te quedarías con 23.000. Sí, sí. Pero ya lo tienes ahí para siempre. 23.000 tampoco son malos. O sea, es una pasta también. Venga, sí, me voy a comprar el carrero. Aquí lo tenemos. Teniendo... Carrero profesional. Ahí el mantenimiento... Exactamente. ...de los carros. Has hecho una buena inversión, Erwin. Creo que sí, creo que tienes razón. Bueno, vamos a ir al equipo Latucan. Mucha presión. En el anterior capítulo ganó rollo. En este capítulo ha ganado Amancius. Ernie vuelve a estar on fire. Vamos a ver... No sé si voy a correr yo o el señor vacía lupo. Ya veremos. Pero bueno, después de lo que le dije en el anterior capítulo, no sé si me va a volver a hablar. Aunque la suerte que tengo es que esto se graba con diferencias de días y no se va a enterar hasta aquí ya mucho tiempo. Entonces no hay ningún problema. Incluso si me da el punto, edito el vídeo y lo borro. Esto lo quito y no se entera. También, también. Ahora te voy a hacer una cosa. El señor vacía lupo... ¿En serio? Sí. ¡Guau, qué fuerte, tío! Sí, sí, sí. Bueno. Venga, ahora voy con mi gran amigo el señor vacía lupo. Y Ernie nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Pues aquí estamos. Aquí estamos. Venga, señor vacía lupo. Venga, va. Tenemos que... Hay que levantar esto, tío. Estamos de moral, o yo estoy por lo menos, de moral un poquito baja, ¿eh? Voy a ir con Nuñitos, tío. Ya, eres un clásico. Voy a ir con Nuñitos, que hace varias carreras que no lo usamos. Vas a vestiriendo estos caballos. Le quería poner estos caballos, que tienen más punta de velocidad. Pues métele un... Pero no me quiero gastar pasta, porque no andamos muy bollantes. Ah, vale. Así que le vamos a poner... Lo vas a hacer con unos resistentes. Carrera de contención. Carrera de contención, con Nuñitos. Bueno. Si no ganamos, no ganamos. En nuestra última carrera lo intenté también, no fustigar, y fíjate cómo nos vimos. O sea que... Bueno, pero es que llevabas a Aramaic. Bien. Aramaic. Ya, pues yo tengo mucha fe en Aramaic, ¿eh? A ver, todos los ataques entre equipos de la misma facción están prohibidos. Quieres apostar o pasarlo. Ya, es que es 5 contra 1, tío. No, no, no. No apuestes, es que son caballos resistentes solo, tío. Es que no tenemos velocidad. Un poquito, un poquito. A que salen los 1.000, vea. Venga, va, ahí, ahí, ahí. Que ganemos los 1.000 denarios. Pero los 179 tampoco nos va a sacar de pobres, ¿verdad? Va a ser muy pepero el rollo. No, no, venga, va. Si sacas de la caja o de esto no se nota. Hostia, ya empiezas con el látigo. Claro, son resistentes. Vamos a ver. Pues por eso mismo. Y dan. Y no volverán. Y espero que no de. Dunanu. El que se comía... Que es una mezcla que además viene perfecta. Es una mezcla de Donato y Donete. Y Danone. Y Danone. Y si te fijas, si tú veías a Donato, tenía pintada de haberse zampado unos cuantos losetes y Danone. Era un fanático religioso. Cuidadín con él. ¿Cómo era? Fuerza para vivir. Sí, sí. Estaba metido... Sí, el tío era tremendo. Sí, salía en un anuncio y soltaba eso. Pero no. Habacuc. Vijo... Que le dio un habacuco. Un habacuco. Uy, uy, uy. Un habacuco. Maglocunos. Que se las gasta con el látigo... Akersin. Bueno. Akersin. Akernon. No. Yo no digo nada. Eterindu. Y... Cebulun. Cebullun, otra vez aquí. Es como Cebulón. Sí. Ese es un personaje, ¿no? De la Biblia Cebulón. No lo sé. ¿No? Hostia, estás tirando el látigo y irpe... Claro, es que es la salida, tío. Hay que intentar ganar los primeros puestos de salida y luego ya manejaremos la historia. Vale. Y ahora... Ahora le vamos a meter a Maglocunos. No, no, no. Es un error. Toma. Bueno, pues ese... Esa se la lleva. Va caliente ya ese, eh. Y nos hemos quedado últimos porque... Porque jamacú, que el jamacú nos ha alargado, tío. Un latigazo. Nos ha re un latigazo que hemos flipado, tío. Pero esa se la ha llevado, eh, Maglocunos. Mira, mira, mira ese por el carril interior. ¿Cómo se la ha jugado el tío? Pues sí, ciertamente. Cerramos un carrilito, ¿o qué? Con el señor Nuñitus. A ver. Tiene ya un skill, eh. No empecemos a poner nerviosos. Es primer giro, eh. Pero bueno. Estaría mal. Ganar ahí una posición. Te he hecho caso, eh. Te he hecho caso. Sí, pues muy bien. Ahí te he visto bien. No, pero el caso es que yo quería cerrarme en más carriles. Mira, 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 mira. Un arreón. Bueno. De momento vamos bien. El P. Este está aquí muy tranquilote. Eterindu me suena a Tamarindo. Ese árbol chungo nos va a cerrar. Seguramente. Bueno, no lo sé, porque iba muy lento. A ver, ponte sobre él. Va, va bien de caballos. Como pegamos un acelerón, pues no lo hubiéramos comido. No, no. Si hubiéramos pegado el acelerón, habríamos hecho bien. Pero no se ha cambiado de carril. Venga, vale, 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 va. Va, va, va. Confío, confío, eh. Confío en Nuñitos y sus camisas. Saca mesa. ¿Es la hora? Es que está ahí que nos va a tocar las narices, tío. Me lo estoy viendo. Es que lo malo es cuando te frenan. Lo malo es que... Ya no, ya estás. Todo el turno frenado. Ya estás vendido. A ver. Hoy mi intuición no está fina. No está, no está, no está, no. No estás de rapel hoy, eh. Ni hoy ni nunca, vamos. Venga. Que personaje rapel. Hay que darle, hay que darle, si no perdemos comba. Que nos van a cerrar, que nos van a cerrar. Perdemos comba. Si hubiera dado el acelerón, mira que habría pasado. Claro, alguna vez nos vas a cerrar. Hombre, por eso no le he dado, porque sabía que Maglocunus se iba a cerrar un carril. Maglocunus me está tocando las narices, eh. Maglocunus va a caer, porque Maglocunus tiene la rueda izquierda ya muy dañada. Mira, ahí ya cae uno. Cebulun, eh. Ha caído Cebulun. La curva es clave. Venga, Nuñitus. Silencio. Nuñitus, dime que la resistes. Silencio. Ah, nos abre. Vale. Ostras. Hostia, maldito Maglocunus. ¿Cómo ha resistido la curva? ¿Cómo se ha abierto? Encima tenemos este aquí ahora que nos va a dar por saco. Bastante. Bastante. Me cago en la leche. O nos cerramos o nos abrimos. Pues que abrirnos... No, y si se cierra él, porque va con tres caballos, eh. Tiene que ganar el carril interno, ¿no? Yo qué sé, no soy papel, tío. O sea... Estamos muy analíticos aquí hoy, eh. Qué tensión, tío. O sea, madre mía. Vamos a ver. Hay que jugársela. Bueno. 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 ¿No cerrará ahora? Ahora sí que nos cierra. Se la ha jugado ahí. Pero te la has jugado muy bien, tío. Vamos a comernos la curva. Hostia, no la comemos. No la comemos. Hostia, bien, bien, bien. Estabiliza. Vale. Bien, bien. Hostia, cómo se nos va el tío. Tío, el maldito Maglocuno. Es que si le dieramos un toquecito más, es que ya cae. Ya cae. Vale, bien, bien, bien. Hostia, pensaba que nos cerraba, eh. Pues se lo vamos a endiñar ahora, eh. Aunque nos fustigue él, eh. Pero se va a defender. Pues... Ahí lo lleva. ¡Oh! ¿Qué, tío? Se va a comer los carros. Se los come. Y no cae, nunca cae. No me lo puedo creer, tío. ¿Ves, tío? Este juego es... Antilactuca. Es tremendo, tío. Nos tiene manía, nos tiene manía. Es Antilactuca. Es Ernestato. Sí. Aquí hay Ernestato en este juego. Ernestato. Tiene comprado aquí a la inteligencia artificial, Ernie. Mira, mira, mira. Hemos recuperado esta posición. Este no sé si era el segundo. ¡Oh! ¡No! ¡Qué cortada de rollo! ¡No me lo puedo creer! Mira. ¡Oh! Pero bueno, es igual. Al final ha caído, pero... Pero llega el tío. Entramos terceros. Llega el tío. No me lo puedo creer. ¡Hostia! Este juego nos tiene manía, nero. De quedar segundos... A quedar... No, no. No, no. Es que hemos quedado terceros. Claro, claro, claro. Hemos quedado segundos. Joder. Es que ese que había muerto ahí pensaba que era el primero, pero no. Que era un doblado. Bueno, el Nuñitus ha quedado tercero. Otro podio más para su currículum. Y ojito que el Nuñitus lleva ya... A ver. Lleva tres, seis, ocho... Lleva diez carreras con esta. Diez carreras. Y nunca ha ido al suelo. Nunca ha ido al suelo y puntuando, ¿eh? Y yo... Sí, sí. Siempre aportando al equipo. Está por ahí. Aporta. 3.600 denarius menos... Menos 179. No pasa nada. Tres puntitos para el ranking. Esta ciudad con todo y eso me da buen rollo, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, pues a ver si... La cuestión sería ganar alguna apuestita, ¿no? Alguna carrerita, claro. Y a partir de ahí, pues a ver qué pasa. Bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues nada, ¿no? Lo dejaremos para el próximo, ¿no? Sí, sí. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a pegarle un vistazo al ranking. Con esos tres puntitos que se ha llevado Nuñitus. Recordemos que Nuñitus está metido ya entre el top 10 de los grandes de toda la historia de Cuádrica, ¿eh? Promete, promete. A ver si no la caga. Sí. Y bueno, ya ha llegado a las 10 carreras. Sí. Que 10 carreras más... Me parece que no, pero en este juego es complicado, ¿eh? 10 carreras más y sabes lo que significa, ¿no? Hombre. Cuando llegan a las 20 carreras... Descendencia, ¿no? Descendencia. Tiene derecho a unas URIES. ¿Sabes lo que me pasó ayer grabando con el Ernie? ¿El qué? Algo increíble, tío. Dime. Resulta que un contrincante de él... Sí. ...que lo llevaba a la máquina... Sí. ...se llamaba Cleopatros. Ostras, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte este juego que adapta nombres que tú le pones a los aurigas cuando empiezas partidas... Claro. ...y les añade una letra o los latiniza, ¿no? Sí, sí. Y así ya los hace suyos, ¿no? Me quedé alucinando, tío. Es buenísimo, tío. Pues muy bien, tío. Mira, tengo aportación aquí a Cuádriga, tío. Me ha venido ahora porque, al pensar en la posible descendencia de Nuñitus, habría que bautizar a su criatura. Pues sí. Y a ver... Sí, sí. Tú en eso eres bastante experto, tío. Pero es muy difícil, ¿eh? Cambiar... Cambiar Nuñitus. ...y modificar Nuñitus. Bueno, bueno. Ya te pensarás algo seguro, vamos. Confío en que lo vas a hacer, tío. Bueno. Quiero llegar a las 20 carreras, ¿eh? ¡Ay! Quiero tener una noche loca de pasión, ¿eh? Con mi mujer. Y se cae de la cama por los dos lados, ¿eh? Bueno, vamos a ver... Vamos a ver el ranking y nos vemos en siete capítulos, señor Bacialupo. Venga, irte. ¿Me está viendo que este se parece a ese que fichó el Manchester? ¿No es un lateral francés que se llama? Hebra, ¿no? Hebra, Hebra. Bueno, Ezra, Hebra. Ezra, Hebra. Bueno. Venga, estamos. Estalo prácticamente a todos y... A ver, Gugela, de verdad. O sea, de verdad te lo digo. Contrata ya de una vez a alguien serio o haz tú los rankings, tío. Es una floja, ¿eh? Es que te estoy pagando unos denarios al mes y me estás destrozando el... Un denario, doscientas palabras, pero... Me estás destrozando la temporada. Sí, yo le pago por palabras. Claro. Palabras escritas. Y no tiene que copiarse de otros canales. Tiene que... Ahí está. Tiene que ser original sus textos, ¿no? Sí. Bueno, eso está bien. Es básico porque si no... Google Latina es eso, ¿eh? No lo puedes publicar, ¿eh? No, no, no. Es que me saltarían los derechos de... Te saltan los derechos de autor y no te dejo. Derechos... Que sea, en latinismo se llama derecho ciriaco. Buen nombre para un auriga, ¿eh? Ciriaco. Ciriaco, que te viene un tío enano, pero con una mala leche que lo flipas y te arrega un par de hostias. Es un... Es como se la gastan los romanos. Pues es lo mismo, venga. Vamos a ver el ranking. Hola, ¿qué tal? Soy Google Aparsons. Y bueno, ya que el jefe me ha reñido, pues voy a hacer el ranking. Pido disculpas porque estoy enferma, estoy hipofónica también, tengo la voz tomada, sí, tengo la voz cascada. Pero bueno, el jefe me ha dado un ultimátum, ¿no? Y me ha dicho que, oye, Google, o haces el ranking o me busco otra asistente. Y yo la verdad es que el trabajo este me gusta. Me lo paso bien. Y digo, bueno, pues voy a hacer yo el ranking, ¿no? A pesar de... Es que no, es que ya me lo notáis, ¿no? Un poco que tengo la voz. Tengo la voz... Eh... Google, Google. Esto luego lo editáis, ¿no? O sea, yo ahora... Ah, hay que sentir... O sea, perdona, Google. Perdona, vale, vale. Sí, te invito, te invito. Vale, vale, vale. Bueno, bueno... De forma que vamos a pegar un vistazo al ranking histórico totalis, donde ambos Aurigas están entre los mejores de todos los tiempos. Amancius entra con fuerza en el primer tablón, con 78 puntos, adelantando a Nuñitus por 4. Nuñitus tenía 71, más los 3 de hoy son 74. ¿Qué dice, Google? Hombre, tú hablas así, Google. Tú hablas así. Tú me has dicho que te imites. Bueno, venga. A ver, que se va a notar que no eres tú. Venga. Hay una lucha feroz entre los líderes de ambos equipos. Ya bajando al Historicus de carreras, vemos como el señor Amancius lleva ya 12. Y se pone en octavo de todos los tiempos que más carreras ha disputado. Por su parte, Nuñitus se pone con 10 a tiro de piedra de entrar en el primer tablón. Y ya bajamos a ver el Rankicus de equipos, donde podemos ver como Ernie sigue recortando diferencias a marchas forzadas. Ha vuelto a sumar 15 puntos, mientras que el equipo Lactucan solo ha podido sumar 3. Nunca pillan al Petrospiro y al final, el equipo Mercasiena va a acabar adelantándolos. Antes de que se den cuenta. Esto ha sido todo. Más que Google Apparsoons, parezco el presentador aquel de Díaz de Cine. Así que, un saludo prácticamente a todos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Más que Google Apparsoons, parezco el presentador aquel de Díaz de Cine.